Me fui con esta, el ambiente se presta Aquí lo que no se sabe se inventa Tenemos la gente contenta Porque donde hay un latino hay fiesta Ay, que no me esperen en la casa Que si esta noche no regreso Es porque estoy vacilando con mi raza Con mi raza y qué pasa Ay, que se desperten los vecinos Este party no lo termino Gracias, mamá, por hacerme latino Latino, latino Montada en los arcos dorados, como se sabe Donde comen dos, comen tres, esto más cabe Esto es pa' cogerla suave Mano, me espere, desperta que yo llevo llave El amor, estamos, donde sea Ay, para hacerla viene la idea Hasta en carruaje no se pasea Yendo al grano que desea J-Boppin, man No, 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 no... ¡Vamos! ¡Basta!